El secretario general del PSOE de Málaga y del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha destacado los avances para que Sierra de las Nieves sea el tercer Parque Nacional de Andalucía junto a Doñana y Sierra Nevada. Heredia ha visitado este viernes el municipio de Casarabonela, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde Antonio Campos y con el regidor de Alozaina y presidente de la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves, Antonio Pérez. En este sentido, ha valorado el apoyo del Organismo Autónomo de Parques Nacionales a la calificación del Parque Natural Sierra de las Nieves como Parque Nacional. Asimismo, ha recordado que el proceso de declaración de Parque Nacional está siendo impulsado por la Junta Rectora del Espacio Natural y ha contado con la unanimidad del conjunto de los municipios implicados, así como con el apoyo de la Junta de Andalucía. Y estaría el tercer Parque Nacional, que sería el de Sierra de las Nieves. Los socialistas apostamos en su día por ello, coordinamos con la Junta de Andalucía, ahora se ha trasladado al Gobierno de la Nación y consideramos, insisto, que es un elemento muy importante que puede generar mucho empleo, que puede generar mucha riqueza y que puede impulsar un sector tan importante como el turismo de interior. Por otro lado, Heredia ha asegurado que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha en Sierra de las Nieves proyectos de innovación en el sector agroalimentario y planes de empleo, aprovechando la potencialidad que tiene la comarca para generar más empleo en este mercado. Quiero destacar que la Junta de Andalucía ha destinado al municipio de Casarabonela algo más de 88.000 euros destinados a este fin. Y en el conjunto de la zona de Sierra de las Nieves, de los 12 municipios que componen Sierra de las Nieves, esa cifra se eleva a algo más de 2 millones de euros. Por tanto, la principal prioridad que tienen los socialistas y que tiene la Junta de Andalucía y que tiene Susana Díaz como presidenta de la Junta se llama Generación de Empleo.